¿Quién es América Chávez, la joven que ya hemos visto en el tráiler de Multiverse of Madness, la próxima película de Doctor Strange, y qué papel puede pintar ahí? Pues bien, América tiene mucho que ver con el multiverso, ya que forma parte de su origen. La joven fue criada por sus dos madres en lo que se llama el paralelo utópico, digamos una dimensión aparte, pero cerca de lo que se llama el demiurgo, que es una entidad responsable de la creación del universo. Al criarse y vivir tan cerca de esa entidad, le dio poderes. Cuando sus madres se sacrificaron para salvarla de unos agujeros negros, ella empezó a viajar entre realidades. De hecho, se llama Miss América, es un hombre de superheroína, y hace unas estrellas de cinco puntas que además le permiten viajar entre dimensiones. Y no solo eso, sino que además tiene vuelo, es invulnerable, tiene superfuerza y atención, es muy rápida. Incluso Mónica Rambeau, convertida en luz, dijo que tuvo dificultades para atraparla de lo rápida que era.